Que nos invito en el distrito de José de Paz, es para nosotros un orgullo permanente y un motivo más de estímulo, ¿no? Para seguir acompañando y para que vayamos entendiendo y viendo desde los municipios mismos cómo son las políticas que se aplican a nivel Latinoamérica y por sobre todas las cosas, con la República de Brasil, ¿no? Nuestro principal socio es la patria grande en acción, es la construcción permanente de la patria grande. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar, hace menos de 48 horas, haber viajado a Bogotá donde fuimos a hacer unas charlas de inclusión social y de políticas sociales y era esto, ¿no? Recorrer la misma generación, América Latina Unida, a partir de objetivos comunes, a partir del acuerdo de políticas y sobre todo de políticas inclusivas que permitan a nuestro país un crecimiento armónico. Teniendo en cuenta que la economía mundial está en crisis y que cuesta mucho abrir un mercado y sostener un mercado, la integración latinoamericana es fundamental como un punta a pie para el despegue definitivo de esta región del mundo. También, a ver, José de Paz ha tomado una relevancia a nivel, bueno, internacional, ahora con esto de Bogotá, pero también han estado participando de los distintos encuentros de gestar, realizando políticas, pensando políticas, desarrollando gestiones. Es el pensamiento vivo de un distrito que ha surgido, que se ha puesto de pie y con dignidad fue marcando rumbo. Yo tengo el enorme honor y privilegio de representar a mi pueblo y trato de hacerlo de la mejor manera posible con toda la humildad. Pero bueno, estamos llevando nuestra voz a todos los ámbitos nacionales e internacionales, en los congresos de gestar hemos dicho lo que pensamos y sentimos y lo que creemos, por sobre todas las cosas, poner de manifiesto nuestro acompañamiento permanente a las políticas que lleva adelante la Presidenta de la Nación. Y cuando fuimos a Bogotá, a Colombia, nos hicimos más que contar cuáles fueron nuestras experiencias en inclusión social, cuáles fueron nuestras políticas de inclusión y desarrollo, pudimos hablar del polo productivo y de lo que significaba eso para nuestro pueblo. Son experiencias que en América Latina, en algunos países son inéditas todavía, por suerte en Argentina es una práctica habitual, pero bueno, hay en otras regiones de América Latina donde todavía estas cuestiones no han llegado. Y bueno, compartir eso, poder intercalgar ideas, opiniones y experiencias, va a hacer que las políticas cada día sean más globales para lo que refiere a América Latina. No hablo de una globalización mundial, sino de una globalización regional, porque nos afectan las mismas cuestiones, tenemos las problemáticas similares, producto todo de las políticas neoliberales que dominaron el mundo. Bueno, América Latina estuvo expuesta a todo eso, así que las consecuencias para todos los países fueron más o menos las mismas. En Argentina tuvimos pasos importantes con esto, lo seguimos dando con Cristina, y bueno, y eso no es para agronearnos ni para no contarlo, es para contar experiencias e intercambiarlas y así contribuir entre todos a una América Latina unida, pujante, productiva, pero con inclusión social y desarrollo sustentable.